Me han preguntado que si tú eres el verdadero amor y yo El testigo es el amor de mi vida, gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si a lo mejor no todo es perfecto pero, pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes eso Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis eventos, aun con mis locuras y mis tonterías El tiempo pasa Y no te puedo olvidar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto pero, pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto No te amo, no te puedo olvidar Toc en mi corazón Toc en mi corazón Estas en duro